Música y ahora continuamos con el clásico informe meteorológico de Aldo Batruch buenos días amigos oyentes para hoy tendremos un clima temblado algunas precipitaciones en la zona por favor nada por favor es Batrucha y ahora te voy a hacer 40 años de laburo para nada para nada todo joven nosotros no podemos ir al carajo ¿sí? ¿cómo? pero yo hablé con el señor Teres él me dijo que no concede entrevista pero si yo tenía que ir hoy hola hola ¿sí? 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 Gracias. Ibernia Sociedad Anónima Nos comunicamos con usted para hacerle llegar una propuesta que podría interesarle. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, estoy buscando una empresa. Ibernia. Aparentemente tendría que estar en este lugar. Ah, Batrucci. No se equivoco, venga conmigo. Venga. 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 Disculpe a mi secretario, Batrucci, por no haber sido más exacto. No hay problema. No hay problema. Bien. Trataré de ser concreto. Buenas tardes. Espero no haberlo asustado. Estos son mis socios, David Senderman y Claudio Capri. No hay problema. Vaya. Vayamos, oiga. Examínela, por favor. ¿Nube? ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo exactamente? Le va a parecer un poco raro, pero necesitamos que busque en estas carpetas y en otras... ...Espano. Pero... ...le ofrecemos un contrato de mil pesos mensuales. ¿Solamente por buscar espano? Sí. ¿Les parece poco? Me veo preocupada. ¡Andrea! ¿Qué le parece? 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 ¿Si quedes? ¿Tú quieres un café? No, le voy a hallar. Bueno, cualquier cosa que necesites me dicen. Gracias. 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 A ver. ¿Sí? Torán. ¡Patrulle! Por fin. Dos semanas sin noticias suyas. Discúlpeme, pero me metí a fondo. Así me gusta. Lo llamo porque ya examiné las carpetas. ¿Y? Nada. A ver. Pásenme con Andrea. ¿Andrea? Es Torán. Sí. Mira. Sí. No. ¿Tú? Sí. No. 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 Sí. ¿Sí? Aldo. ¿Funciona bien la cámara? Sí, es una hermosura. De las viejas. Era de mi padre. No, no. Escúcheme, necesitamos que vaya a Quilmes. Hay una importante aglomeración de nubes. Este, no quisiera parecer grosero. ¿Pero ya depositaron la plata? Por supuesto. Vaya cuando quiera. Le envío los datos por Andrea. Está bien, gracias. Buen año. Vaya cuando se begin, lo que sea. El cabrón. Los manos. ¿Cuánto falta? Poco. 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 Hola. ¡Hola! Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!